Hasta aquí llegó nuestro camino, se separaron los destinos Pero todo está bien, aunque no estés conmigo Es tu decisión, puedes pedirle al corazón lo que quieras Pero tus besos no se van, aquí se quedarán en mi boca Tengo roncor porque la vida tiene malas y buenas Pero tus besos no se van Para así perecerá mi amuleto